FOTOESCALERA Hola chicos y muy buenas Bueno, hoy no estoy haciendo un vídeo educativo Sino que os muestro Qué es lo que hago cuando no hago vídeos ni fotos Pues me encanta salir En sitios que no conozco Y hago este vídeo más que nada para deciros que Hago este tipo de cosas para De alguna manera Sensibilizar Lo que es La capacidad que tenemos De ver e identificar No sé, la belleza Algo bonito Donde la gente normalmente No es capaz de verlo O no es capaz de encontrarlo Pues si nos desconectamos de todo lo que nos distrae Como puede ser La vida rutinaria Lo que pasa es que Nuestra mente se sensibiliza bastante Y somos capaces de De ver y descubrir cosas que no Que no habíamos visto antes Incluso Por ejemplo Seguramente Te habrá pasado alguna vez Que vas por una calle Y anda Mira lo que me he encontrado No sé dónde estoy exactamente Bueno, el tema es que seguramente Habrás estado en una calle Por la cual habrás pasado cientos de veces O igual pasas todos los días Para ir a clase O a trabajar Y de repente un día te das cuenta De que ahí Existe una casa muy bonita O un edificio que nunca Que nunca has visto Aun pasando justo al lado Y es esta sensibilidad que estoy buscando yo Y que creo que necesitamos encontrar todos Porque Claro, podemos ser técnicamente muy buenos Pero Si no tenemos esta capacidad de ver lo raro Lo interesante Lo que los demás no ven En lo típico, en lo normal Pues nos gustaría muchísimo más hacer un trabajo bonito O no un trabajo Sino simplemente unas fotos más Interesantes Puedo seguir Explorando el mundo Y Seguimos con el vídeo Y esta es la razón Por la cual también Me hago estos paseos En sitios desconocidos Porque a veces Encuentro Algo muy bonito Y le hago una foto En este caso Pues he encontrado algo Que no sé lo que dice exactamente Parece una Algo abandonado Pero me gusta Me gusta Tal cual está Y Le voy a hacer una foto En F8 Unas cuantas fotos Luego voy a Irritar En algo Y voy a aprovechar Algo Que tienen Ya Muchas cámaras Y es el El modo O sea La posibilidad De 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 hecho lo que puedo hacer es cerrar el diafragma a 16 por ejemplo, dejar la ISO a 160 y bajar la velocidad a 1 cuarto de segundo, luego pongo un retraso de 2 segundos y hago una foto, si eso es lo que hago en mi tiempo libre, pero bueno como ya habéis visto pues esos experimentos me ayudan a encontrar algo nuevo, a ver algo nuevo y aprender a reconocer diferentes puntos de vista, ángulos y tal, vamos a seguir a ver lo que encontramos más Y bueno, como cada viaje este también va acabando, me voy dirigiendo hacia la civilización porque es invierno y cuando salí pues hacía como 17 grados por ahí, pero ahora mismo el sol está bajando y va bajando la temperatura Quería compartir con nosotros esos momentos en los que no es tanto encontrar inspiración sino prepararme para ser capaz de reconocerla y de ver la inspiración Es lo que estoy diciendo Nada, me voy para casa, espero que os haya gustado el vídeo y... Venga vamos para allá Me acordaré de mostrarlo hasta Porque Es una chaqueta super guay la que me compré hace poco Y lo que mola es que cabe en esto No se lo que tiene por dentro Pero esta hecho de tal forma que Si lo aplastas Se pone super pequeña Pero en cuanto la abres en unos segundos coge aire Y puedes estar a temperaturas bajo cero Así tal cual con la camiseta Y no voy a tener frío Mola mucho, bueno Es super fina Pero ahora en un minutillo Se va a hinchar Y da un calor increíble Bueno, de todas formas siempre llevo una más Que es simplemente para protegerme de la lluvia si empieza a llover Y nada Ya hace frío Se está haciendo de noche Así que me voy a casa Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Y hasta la próxima Chao